vamos, vamos uno, vamos, doble, doble, doble derecha, doble derecha, doble de izquierda derecha, va, ahí, ahí, vamos, vamos, derecha hígado, derecha izquierda hígado, va, ahí, va, vamos, vamos, ahí, doble hígado ahora, derecha doble hígado, ahí, vamos, 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 izquierda derecha, uno, dos, ahí, vamos, vamos, cubres, respondes y derecha, va, ahí, otra vez, va, ahí, otra vez, ahí, otra vez, aléjate, ahí, vamos, vamos, izquierda y aquí, ahí, va, ahí, vamos, vamos, otra, ahí, vamos, otra, ahí, hostia, hasta la moto así, va, va con la misma, izquierda, ven, el toque así, va, ahí, otra vez, ahí, otra vez, ahí, otra vez, otra vez, ensayo, ahí, doble, doble, y una, ahí, no, no va, es mejor una y una, ya, venga, va, 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 te paso la izquierda, ven, y vas a meter en ganchitos, ahí, 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 va, me la vas a meter en gancho, y con esta izquierda te estorba, se te va a comparar la mano, el gancho, y esa que está muy cortita, estorba, claro, entras con el gancho este, te pasas, gancho, gancho, y esa la estás estorbando, ahí, es una que puede, va, ahí, va, ahí, eso es para estorbar, capín, para la cara, porque la que va a doble va a ser esta, va, va, ahí, 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 va, ahí, 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 ahí Izquierda, derecha, bim, y después el codo. Ahí. Eso es como va. Lo mismo. Ahí. Ese sí que es para cazar. La primera derecha, el tiro igual va un poco para atrás. Bim. Porque como se haga un poco, ya no. Va. Va la misma. Ahí. Esa, esa, esa va. Va. Ahí. Esa se nota la fuerza, chaval. De las dos, ya va la misma. Ahí. Mira como se nota. La derecha ya se nota, y en todo más. Lo mismo va. Ahí. Sobre todo aquí, cuando está aquí. Está aquí el tío. Igual se va a escapar y bum, ya se entra porque no puede. Tiene que salir por algún lado. Va la misma. Estás ahí. Desde atrás y entras con eso. Ahí. Lo más seguro es que yo me quiero ir por aquí. Pero igual lo coges. Tiene que ser muy juntos. Ya apretándolo, la presión, bim, bim. Como hacen ellos. Para que no se puede ir para atrás. Si lo coges justo aquí en la izquierda. Si lo coges justo aquí en la izquierda. Con esa misma. Sí, sí, con la misma también tiene que ser una derecha. Pero bueno, con la izquierda es mejor. Porque ya lo sitúas. Bim, bim. Un artigo, joder. Estoy aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!